Aquí estamos y por supuesto, el teatro ocupa un lugar crucial en este programa y estamos con una figura emblemática, icónica y transhumante del teatro a nivel nacional. Estoy hablando de Héctor Ansaldi. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Transhumante, eso me gustó. Transhumante. Transhumante. Transhumante, muchas gracias por haber venido. No, por favor, gracias. Y sobre todo, muchas gracias por seguir haciendo teatro y por aberturarte siempre a diferentes shows, diferentes tipos, diferentes textos, diferentes capturas, como decís vos también, del actor. Captor, sí, me considero un captor, no un actor. Eso lo descubrí, realmente yo nunca tuve una formación, digamos, como actor. Yo empecé muy chiquito, pero totalmente, nada, naturalmente. Y era como que captaba a los personajes, o sea, los encontraba y los capturaba y me poseían. O yo los poseía ellos, que es distinto. Bueno, yo fui a ver la obra que hacés vos y también vi eso, que no se ve siempre lo que yo digo. O sea, se ve, no sé, doy como ejemplo Urdaspilleta, Tortonés, ese tipo de, que yo considero que son captores. O sea, vos podés hacer un texto de Urdaspilleta, pero si no sos él, si no tenés eso, te vas a leer una obra actuada, pero que no tiene eso que le falta, ¿no? Bueno, yo considero que el teatro un poco tiene que ser eso. Tiene que ser un ritual, tiene que ser un momento único que no se compare ni con el cine, ni con internet, ni con online, ni con la televisión. O sea, tiene que ser un momento mágico. Y bueno, esta obra que estamos haciendo ahora, que es La Última Función, este sábado 26, trata un poco de todo eso, porque es un poco, trata sobre el teatro, es una obra de Jeho, bueno, que la escribió en el ciclo pasado, hace, o en el otro, finales del 1800, ¿no? Bueno, sin embargo, el actor sigue con las mismas cosas. Es la obra de una, o sea, el tema es un actor que justamente vibra y vibra haciendo los personajes y poseyendo él a esos personajes. Y si no, se le viene toda la vejez, se le viene la enfermedad, la nostalgia, etc., hasta que el otro compañero que está ahí, que es un iluminador que se quedó a dormir ahí en el teatro, ese despierta Dani. Que le interpreta Dani López. Dani, Dani, sí. Entonces lo incita a que, bueno, que actúe para vivir, aunque no haya nadie, porque se fue la gente ya, es tarde, es la madrugada y ahí están los dos, en esa soledad que es el vacío, ¿no? Viste, bueno, un actor ya sabe cómo es. Ese momento previo, que es terrible, perdón, el previo a la función, que uno sabe si va a venir el público o no, ese es terrible, ¿no? Y después cuando se fue, el público también queda ese vacío, pero bueno, es más, un vacío más lleno, digamos, de... Claro. O algo, o algo, o el ritual estuvo, es como, bueno, terminó la fiesta. Y bueno, ese momento es lo que rescata Jehov un poco del actor, que es un sísifo, el que está en el teatro carga, carga, como sísifo, que carga, 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 o sea, arriba tiene que bajar lo que cargó y después otra vez volver a subirlo. Yo creo que eso es lo que hacemos nosotros. Qué apasionante. Esto estamos hablando del canto del cine. El canto del cine. Que así se intitula la obra, que se va a llevar a cabo la última función, el caras y caretas. ¿Sabés por qué? ¿Sabés qué? El cisne... Sí, a ver, ¿qué ocurre? ¿Por qué el nombre? Solamente canta cuando se está por morir. Ahí va. Por eso se llama el canto del cisne. O sea, que este tipo, el personaje que yo compongo, que es un actor viejo... Bueno, la obra es más joven que yo, en realidad. Pero para esa época era un tipo grande. Y bueno, que se enfrenta con la edad en ese momento, con el fin de su carrera. Y bueno, por eso se llama el canto del cisne. O sea, que él canta, porque en realidad él no es que cante literalmente, pero actúa y vibra, digamos, como el cisne antes de morir. Bueno, los elefantes creo que también se van, cuando van a morir, se van de donde están. Claro, se van de donde están y empiezan a caminar a paso más lento. A paso cada vez más lento. Ahora, ¿por qué te metés conllejos más allá de la obra? ¿Qué implica para vos, Héctor, que sos un gran aventurado del arte, que no te quedás tal vez en el confort o en todas las obras, como, bueno, has hecho Pidi Pincho, que es tu personaje histórico, pero siempre andás buscándole también cosas nuevas incorporando? ¿Te metés en lugares incómodos? ¿Te metés en el musical o te metés en una rapsodia bohemia como ser la felicidad de la comedia? La comedia de la felicidad. La comedia de la felicidad, que es una de mis favoritas también de todo tu teatro. ¿Qué te pasa ahora? ¿Qué te implica meterte con Jehov? Jehov siempre lo amé yo desde hace mucho tiempo, porque yo tampoco creo que Jehov sea como una cosa de... Porque la gente cree que, oh, Jehov, que serio, no sé qué. Jehov era muy humorístico. Sus cuentos son fabulosos. Yo he hecho hace mucho tiempo, como nos dirigía Miguel Bebán, hicimos unos cuentos de Jehov teatralizados por él, que eran cuentos humorísticos, eran de humor. Lo que pasa es que él rescata ese humor tan cotidiano, que a veces parece que en la óptica, que si vos le metés el foco, te reís de lo que es la vida, el absurdo de la vida. Y él un poco marca esto, ¿no? Y bueno, en realidad yo no la... La eligió Dani, Daniel López, que fue él el que descubrió esta obra y me dijo, esta obra la tenés que hacer vos, porque te la escribió Jehov para vos. Ahí va. Realmente, porque es... Encima, el tipo hace un payaso. El personaje empezó a hacer payasada, cosas de payaso, un payaso decadente incluso. Y bueno, dije, sí, todos los textos que digo, que escribió Jehov, son textos que lo digo yo, que los decía yo antes de leer la obra, porque lo puse diciendo en escena o fuera de escena. Ahora, sos desafiante a la hora de proponer lo que ocurre en escena, a la hora de la puesta en escena. Porque no alcanza, tal vez, para el Teatro Héctor Ansaldi, no alcanza solamente el escenario de ese formato italiano del público de un lado, del escenario del otro. Vos utilizás todo el espacio. Salís, rompés esas barreras del escenario. No hablo de la cuarta pared. Hablo de los límites físicos del escenario. Bajás, utilizás los espacios, utilizás el fondo entre medio de las mesas de la butaca. ¿Qué ocurre acá? Acá también, más que nada, porque justamente la obra se desarrolla no en el escenario, sino en el teatro, en todo el teatro. Él se despierta ahí, está en Curda, se despertó, le hacían un homenaje y él no fue a su propio homenaje porque se estaba borracho en el camarín, entonces no fue, todos festejaron. O sea que toda la sala, la escenografía es toda la sala después de un festejo que no estuvo. O sea que hay restos de... Y vos sabés que a mí me costó mucho justamente lo que vos decís, la cuarta pared, porque esta obra realmente sí tiene una cuarta pared, por lo menos para mi personaje, porque supuestamente no hay nadie ahí. Claro. O sea, a mí las primeras funciones me costó bastante no meterme. Yo estoy muy acostumbrado a meterme con el público. Y acá nada, no puede, porque no hay. O sea, se supone que no hay público. O sea que el público está como fantasmas ahí, metidos dentro de la escenografía, digamos, porque estamos en la platea, en el escenario, arriba, en todos lados. Son los espectros los que quedan por ahí merodeando sobrevolando la sala. El público pasa a ser los espectros que viven, pueden vivenciar desde otro lugar, va, desde ese lugar, lo que le pasa a un actor realmente. Nos pasa todo, creo. Y cuando son más grandes, peor. Se pasa. Ahora, vos como actor, antes del proceso de posesión que es arriba del escenario, porque arriba del escenario ya sos otro, pero, ¿cuál considerás vos que es el momento más placentero en ese instante, en ese acto ritual de la actuación? El antes de salir a actuar, la sensación del después de actuar, la sensación entre cambio y cambio, de vestuario. ¿Qué te pasa con esos momentos? Sí, yo creo que es durante. El antes no me gusta, por lo que te dije. Uno nunca sabe si va a ver qué pasa. Y el después, necesito estar como... Necesito estar solo, no sé por qué, es como... Y por ahí lo que sí puedo decir que disfrutes, y sé que hay gente y estoy tranquilo, si hay mucha mejor, es el momento de que paso de ser yo persona a ser personaje. El momento del maquillaje, esa transición es la que me gusta, el momento... Sí, sí, ese. Ese momento es instante, claro. ¿Y qué fue? O sea, has hecho varias obras a lo largo de este año. Creo que a lo largo de este 2024, con el canto del cine, ¿qué fue? ¿Y Piripincho también? Piripincho en las vacaciones, Errante. Bueno, nosotros hacemos los cómicos de miércoles, también un miércoles por mes, donde ahí también se hace un varieté, donde ahí siempre hasta último momento, no sé lo que voy a hacer, muchas veces invento personajes. Justamente es para eso, ¿no? Para ver qué pasa con las cosas cómicas. Yo tengo la escuela de arte jocoso, de clown. Y bueno, en lo cómico, uno tiene que experimentar con el público, porque si no... Y entonces se creó hace 23 años este espacio de los miércoles, para que todos los cómicos, no solo de caras y caretas, sino los que quieran participar, experimenten a ver qué pasa. Un miércoles que se impuso, incluso un miércoles, que es cuando empezamos, ni por las tapas alguien hacía algo un miércoles. Así que eso tuvo también media semana, un lugar donde pasarla bien. Y bueno, y probar los actores, ¿qué pasa, no? Las cosas cómicas. Y aparte de caras y caretas, de caras y caretas, que es un templo pagano, como dice Alí Berneri, un templo... Estos templos paganos, que es un verdadero desafío tener una sala independiente en la ciudad de Rosario, en todas las ciudades del país, podríamos decir. Todo un trajín es un verdadero desafío. 51 años, sí, sí. El personaje este que encaro ahora también dice lo mismo. Él dice, 45 años metido acá, y me lo tragó, me tragó el foso ese. Así es, yo también tengo un foso. Me tragó la vida. Y realmente, sí, y tener una sala... Y este momento creo que fue, este momento creo que es el más duro. Mirá vos, a pesar que pasamos momentos terrible de dictadura. Pero este momento es como un momento tan inestable. Yo por lo menos lo siento así. Igual hablo de la sala de Omar. Claro, la sala Sarri. Sí, digo, semejante lugar... Bueno, hay gente que ni lo debe captar, pero tiene una magia ese lugar, tiene todo. Un poco como caras y caretas. Yo creo que, a mí también me lo quisieron comprar para hacer un edificio en una oportunidad. Y yo dije, me entusiasmaba, pero con la plata que te dan te haces un teatro en la Jamaica y no sé qué. Y yo dije, tiene razón. Pero después dije, ¿en Jamaica qué voy a hacer? Yo voy a tener lo mismo. Y le falta todo eso que tiene, ¿no? Que son justamente los espectros, la vida pasada ahí. Eso, la energía. Hay una energía, este... No sé, es eso. Hay algo que... Un je ne sais quoi. Algo mágico. Je ne sais quoi. Je ne sais pourquoi. Algo que acontece ahí. Acontecimiento, justamente. Yo creo que el teatro es acontecimiento, es happening, como se llamaba en mi época, el happening. Pasa. Algo que pasa. Algo que pasa. Y esto que pasa con el canto del cisne, entonces, ¿cuándo lo podemos ver? Hacemos invitación para la gente. De sábado 26 a las 21 horas, recordamos que en Canas y Caretas se puede pedir de comer, o sea que... Eso. A las 21 horas ya está habilitada la sala, se puede pedir de comer, que se lleve un poco, después empieza la obra, este... de manera... rara. No quiero adelantar. También hay un... También hay una sorpresa. Ahí vamos. Al final, que no la puedo decir. Eso, pero vamos a terminar spoileando. Pero aparece en este... personajes que hice yo en un momento. No solo los que hizo él, los que puso Jeho, que él puso muchos personajes de Shakespeare, de Godunov, y no sé qué. Pero yo dije, esto es tan mío también que tengo que agregar personajes que hice yo. Claro, hay una transpolación también. Ya puede... Te lo apropiaste. Sí, totalmente. Y bueno, ahí ya podrán imaginar qué puede aparecer. Claro que sí. Gracias, gracias por haber venido. No, gracias por... Por esta obra y sobre todo por el arte, por todo lo que le das a la cultura de esta ciudad durante tantos años. Muchas gracias a vos. Un placer. Nos vemos el sábado 26 de octubre allí en Caras y Caretas con el gran Héctor Arzaldi y con Dani López en el canto del cisne. Vamos a una brevísima pausa y en breve volvemos con muchísimo más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!